Seguimos traidoros, seguimos bien arriba, las manos bien arriba todos los pibes Se borró un ratito de la mesa, usted Seguimos traidoros, seguimos traidoros, inhalavia todos los pibes Yo sabían que no lo sabíamos apoyado, hoy el martillo, en la general Pab Nos acortó a nosotros los amigos, nos dejó a todos incontentados Ahora tiene un piso en el grano, tiene un placer, se pase a la ciudad Me lleva duradito, me lleva duradito, y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por la mejor esquina, viviendo con el vino, y te voto hace rato, y te romano Ahora está rodeado por la mejor esquina, viviendo con el vino, y te voto hace rato, y te voto hace rato, y te voto hace rato, y te voto hace rato Nos vamos, nos vamos, los pibes no se van, los pibes no se van, los pibes no se van ¡Una, no! ¡Y no podemos más! ¡Una, no! ¡Y no podemos más! ¡Y no podemos más! ¡Una, 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 no podemos más! Gracias.